Hola, para los que no me conocen, yo soy Abraham y les doy la bienvenida a este canal. Hace pocos días se celebró el Festival de la Luz en San José, y por eso en este video les quiero mostrar cómo se vivió esa noche tan emblemática y por qué no se celebraba hace dos años. El Festival de la Luz inicia oficialmente a la Navidad en Costa Rica, tomando lugar en San José y por supuesto en el mes de Diciembre, trayendo alegría a las familias Josefinas y muchas otras que llegan desde todas partes, a ver el festival más emblemático e importante del país. Y quiero comenzar contándoles un poco de la historia del festival y por qué no se celebra hace dos años. Y para esto, vámonos hasta el año 1996, cuando a la Municipalidad de San José se le ocurrió la brillante idea de organizar un desfile de carrozas con las mejores bandas de todo el país, que a lo largo de su recorrido por el Paseo Colón y la Avenida Segunda, le brindaran a los costarricenses un gran espectáculo de color y alegría. Y todo esto en el marco navideño. Y pues este año se dio el inicio a lo que hoy conocemos como el Festival de la Luz. Y a partir de ahí, claramente se dio también el firme ascenso en calidad, belleza y resplandor de dicho festival, transmitiéndose en cadena nacional y recibiendo elogios de noticieros internacionales como CNN, Televisa, Univision y muchos otros más. Aparte del millón de personas que asisten esa noche a la emblemática actividad, y otros 2 millones que la siguen desde sus casas. Y por todo esto, se comprobó que esta celebración se ha convertido ya en una actividad inseparable y esencial en las fiestas navideñas costarricenses. Pero toda esa felicidad se acabó cuando en el 2020 cancelaron el muy esperado festival por primera vez. Todo por el triste suceso que ocurrió en el mundo durante ese año, donde prácticamente no se celebró la Navidad. Pero llegando el 2021, la ilusión volvió y todos creyeron que por fin tendríamos festival de nuevo este año. Pero lamentablemente tampoco fue así. También fue cancelado, cumpliéndose así el segundo año sin festival después de haberse celebrado por 24 años consecutivos. Pero la tristeza llegó a su fin este año 2022 porque pasado sábado 17 de diciembre a las 6 pm, San José se vistió de gala para recibir el tan esperado Festival de la Luz. Festival de la Luz Unidos en el festival, seremos energía viva, se iluminan las sonrisas, se enciende la esperanza. Una noche en San José, llena de alegría, la luz brilla en nuestros ojos, es el Festival de la Luz. Festival de la Luz Es la luz de una noche que alumbra las emociones, somos luz y energía, somos brillantes. Una noche en San José, una noche en San José, llena de alegría, ven y apaga la oscuridad, ven y enciende el Festival de la Luz. Festival de la Luz Unidos en el festival, seremos energía viva, se iluminan las sonrisas, se enciende la esperanza. Festival de la Luz Unidos en el festival, seremos energía viva, se iluminan las sonrisas, se enciende la esperanza. Festival de la Luz ¡Gracias! 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 Todas estas carrozas y bandas iniciaron su recorrido frente al gimnasio nacional en la calle 42. De ahí tomaron paseo Colón hasta llegar a la plaza de la democracia. Se encontraban bandas de todas partes del país, incluso hasta llegó una desde Panamá. Y carrozas de todas las entidades super iluminadas e imponentes que hacían del festival una real maravilla. Si has llegado hasta aquí es porque te ha gustado el video. No olvides suscribirte, dejar un like y activar la campanita de notificaciones para no perderte de ninguno. Déjame tus opiniones aquí abajo en los comentarios y no olvides compartirlo con todos tus amigos y familiares. Hasta un próximo video, pura vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!